Hola, muy buenos días, aquí está la información deportiva con DeporteandoTV.com Los mejores deportistas del Downhill estarán en Manizales en la Válida Nacional Como antes a la del torneo Panamericano de Downhill que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de octubre el próximo domingo se celebrará en Manizales el Campeonato Nacional de esta disciplina deportiva que contará con la presencia de los mejores del país dentro de los que se destacan los hermanos Marcelo y Rafael Gutiérrez y el también caldense Steven Ceballos Marcelo Gutiérrez quien a estos eventos federados compite por el departamento de Rizaralda es el gran favorito para quedarse con el título y sus grandes rivales serán sus otros dos paisanos La carrera nacional será este domingo 7 en un trayecto de 1.880 metros en el sector de la Florida a partir de las 11 de la mañana con salida en la zona de Pindo y llegada en el antiguo Colegio de la Autónoma El recorrido de la pista a pie será el próximo viernes y el sábado serán los entrenamientos oficiales Somos docentes, investigadores, innovadores vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos creando y participando en redes y otras formas de interacción Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias El agente liquidador del Deportivo Pereira, Yonó Marcandamil nos habla del presente del equipo matecaña Las situaciones alrededor del Deportivo Pereira siguen generando polémica por lo disímil de su origen mientras que en el elenco de la Perla del Otún se buscan soluciones a varios de esos tópicos Uno de ellos, el proceso jurídico que debe llevar a la subasta final del equipo En este momento estamos esperando que se resuelva un recurso en el juzgado para ir a la subasta Para la subasta hay un camino muy especial es que debemos someternos a un avalúo Nosotros simplemente pasamos una estimación técnica contable y la pasamos al juzgado para que él elija de una lista de avaluadores de peritos con experticio para que den el valor y de ahí dar trámite a la subasta Los dineros recaudados en las negociaciones de jugadores en años anteriores y la utilización de los mismos también fue tema tratado por el gerente liquidador del Matecaña El avalúo de equipo, de acuerdo a la ley nosotros consultamos las listas que tiene la superintendencia de sociedades y por último la que tienen los juzgados con los peritos que están inscritos en las mismas listas De esas listas se envían unas propuestas al juzgado para que el juzgado o la juez elijan las propuestas más favorables tanto técnica como económicamente En cuanto a la transferencia de Jorman Campuzano a Nacional se conoció que el jugador tiene una opción de compra vigente el 30 de noviembre y que los verdes tienen plazo hasta esa fecha para hacer el pago del 65% de dicha opción que asciende a los 1.300 millones de pesos José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje Con novedades se presentará el Once Caldas frente a Millonarios por la semifinal de la Copa Águila entre ellos Ray Banegas Las expectativas en Manizales alrededor del juego de semifinal de la Copa Águila entre Once Caldas y Millonarios sigue creciendo y aún más con la eliminación de los embajadores de la Copa Suramericana En el cuadro manizaleño se sigue lamentando la ausencia del goleador David Lemos, quien definitivamente verá el juego desde la tribuna Pero la otra cara de la moneda la vive Ray Banegas quien luego de un largo proceso de recuperación de una delicada lesión ve en el duelo ante los azules su oportunidad de volver a la cancha Sí, sí, ha sido duro y mala adaptación que me ha costado un poco pero bueno, son cosas que pasan pero gracias a Dios ya la superé y para la gloria de Dios otra vez estoy de pie otra vez ¿Qué piensa el partido con Millonarios? Es una final más hay que aprovechar ese bajón que Millonarios tiene por ahí el desespero que tiene de pasar la otra fase porque salieron de Sudamericana y quieren mantenerse aquí entonces creo que hay que aprovechar esa desventaja de ellos Entre tanto, el técnico Uber Boder se las ingenia para tener el grupo más competitivo posible entendiendo que para los caldenses la oportunidad de volver a una final después de varios años está más latente que nunca Al llegar la noche y el fin de semana es aquí donde inicia tu futuro porque ahora también encontrarás horarios nocturnos y de fin de semana en la Escuela de Aviación INE Estudia Técnico en línea de aviones y helicópteros Tripulante de cabina de pasajeros Despachador de aeronaves Matrículas abiertas Crédito educativo Aprobado aerocivil Inicio de clase en octubre Pereira, avenida 30 de agosto Número 52-236 Teléfono 326-61-11 Entre tanto, José Fernando Santa Técnico del Deportivo Pereira ya prepara el equipo para enfrentar los cuadrangulares del torneo de ascenso Aparentemente, uno de sus rivales preferidos sería el Cúcuta Deportivo Deportivo Pereira a diferencia de otros años terminará la fase de todos contra todos en el tercer lugar de la tabla general y dependerá de lo que pase en el sorteo del torneo Águila para saber si estará en el grupo de Unión Magdalena o en el de Cúcuta Deportivo El técnico pereirano José Fernando Santa expresó públicamente que en caso de poder elegir un cabeza de grupo sería el conjunto motilón ya que en los partidos que se jugaron en el semestre fueron parejos a diferencia de los duelos directos con los amarios Buenas noches Desafortunadamente para ninguno de los finalistas o los que ingresamos a cuadrangulares tenemos esa posibilidad de elegir ya lo hemos conversado mucho con algunos de ustedes y a mí me gustaría Cúcuta me parece que Unión pronto tiene jugadores más desequilibrantes yo creo que la diferencia futbolística en los dos partidos que hemos hecho con Cúcuta me parece que no ha sido tan marcada el 2-1 en Cúcuta y el 1-0 aquí en Pereira entonces si lograra elegir pues me gustaría más Cúcuta de una vez pero bueno vamos a esperar en qué nos toca Sin embargo el equipo batecaña no se detiene mucho en pensar en esta situación pues bien sabe que faltan dos fechas de la fase regular que son de vital importancia para llegar en buen nivel a los cuadrangulares finales José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana el Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Los deportistas risaraldenses que estarán en los Juegos Nacionales 2019 ya enfrentaron su primera concentración En dos jornadas se cumplió la primera gran concentración local de los deportistas risaraldenses con miras a Juegos Nacionales que incluyó también a los jóvenes de que constituyen la Reserva Deportiva del Departamento La primera incluyó el atletismo o actividades subacuáticas badminton, balonmano, ciclismo bicicross, pista y ruta y ciclomontanismo fútbol de salón fútbol sala auditivos polo acuático rugby tenis tenis de mesa triatlón y vole playa La actividad fue dirigida por los conocidos coachings Mauricio Galindo y Mauricio Rodríguez que trabajaron aspectos motivacionales en la preparación de los deportistas José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades En la Universidad Tecnológica se realizó un seminario de gestión deportiva Algunos funcionarios de la Secretaría de Recreación y Deportes del Departamento asistieron a este El pasado sábado fue clausurado en Pereira el curso GOL de gestión deportiva organizado por el Comité Olímpico Colombiano con el respaldo de la Gobernación de Risaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira Fueron 26 los dirigentes del deporte risaraldense que recibieron la certificación por esta capacitación y entre ellos cinco funcionarios y contratistas de la Secretaría de Deporte de Recreación y Cultura La secretaria Ana Lucía Córdoba Velázquez La coordinadora de Altos Logros Sandra Milena Vélez Correa El coordinador de Deporte Formativo Jorge Iván Valencia La responsable del Observatorio del Deporte Jenny Elzate y Claudia Lorena Morales quien cumple funciones de apoyo administrativo para el proyecto de regalías y con ellos otros miembros de Liga Deportiva de Risaralda así como funcionarios y docentes del Programa de Ciencias Aplicadas al Deporte y la Regreciación de la Universidad Tecnológica de Pereira José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Y para terminar con la información deportiva les cuento que la pareja de doblistas Robert Farah y Juan Sebastián Cabal están en el torneo de maestros que se llevará a cabo del 11 al 18 de noviembre en Londres Felicitaciones para ellos Hasta aquí la información deportiva nos vemos mañana con toda la actualidad del Eje Cafetero Feliz día